Los delincuentes armados ingresaron a un car wash, a estos lugares de lavado de autos, y se robaron una camioneta. Ahí están los trabajadores asustados, con las manos en alto, pidiendo que no les hagan daño. Los delincuentes, con las pistolas, los obligan a ingresar a esta oficina. Se llevaron también los celulares de los trabajadores, el dinero que habían recaudado durante el día. Esto sucedió en la cuadra 5 de la avenida Nicolini. El propietario del vehículo de la camioneta negra, que se estaba alabando en ese momento, estaba en el local, esperando que terminen de limpiarla. Uno de los sujetos le apuntó con el arma de fuego, le exigió la llave, y ahí vemos que finalmente se suben a la unidad y se la llevan. Así de fácil, así de rápido, asaltan este lugar, se llevan esta lujosa camioneta. Gracias.